La Biblia La Biblia La Biblia Todos queremos ahorrar y multiplicar nuestro dinero. La pregunta está cómo hacerlo. Con un seguro de vida indexado universal, usted podrá hacer crecer su dinerito y además beneficiarse de un seguro de vida con beneficios en vida. La Biblia 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 Nuestra pasión es ofrecerle los mejores autos del mundo, servicio por excelencia y acceso VIP a los mejores eventos de Miami. Un compromiso que encontrarás aquí y en ningún otro lugar. Hay una razón por la cual venir aquí, solo aquí y en ningún otro lugar. Raymond Miami. Si tienes un negocio, si tienes necesidad de productos, escucha este mensaje de Yuli que a ti te hace falta. Aquí tenemos todos los productos al por mayor, todas las queratinas, los champús, los tratamientos, los potos, todo lo que tiene que ver con el cabello y el arreglo de las uñas. Yo te recomiendo Cachita y te recomiendo su sitio web y también su tienda física, el cuartel general donde te vas a encontrar a Yuli y de seguro te va a ayudar. Cachita, con K de queratina. Bueno, aquí justamente en el camerino donde nosotros nos cambiamos de personaje. Hoy los invito en lo mejor de la semana a que vean un pedacito de Mayito. Mayito es el personaje que hace 20 años que existe, pero que se ha colado en el show de Carluxo. Los invito, acuérdense que Mayito tiene sus amistades que son Pais Palombo, Jordanco y tiene siempre historias nuevas, sobre todo también de Cuba. Por eso hoy, en lo mejor de la semana, con este monito que está aquí, los invito a que vean lo mejor de la semana del show de Carluxo. Primero que todo, qué alegría, qué alegría. Mayito, un gustazo verlo. Mira, primero la alegría es que no esté más abobado hoy. Oye, no empiezas a decirle cosas de corto, compadre. Mira, más abobado, eso es lo que no tienes ni carne. No, pero mira, más abobado, Carluxo le dio esas cosas, le dio corazón. Pero es bueno, de vez en cuando variar. La monotonía no es buena. Era Shakira, el ejemplo de Shakira. Así mismo. ¿Eh? Y el Piqué defendiendo. Bueno, él era defensa, creo, del balsa. Del balsa, sí. Se defiende, se defiende, pero mira, cambiar siempre. Ah, permiso un momentico. Saludos a todos los muchachones de la banda, a todos, a los muchachones. Y a la muchacha, ¿era la cantante, no? Indira. Es la misma. Sí, la misma. Indira. 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 Hay un nombre eso que no se ve, es un trabajo. Él empieza a... Y son de las cosas que uno mastica, pero no traga. Bueno, bueno. Yo no sé por qué no se cambia el nombre, porque dinero tiene, pero bueno. ¿El nombre tuyo? Iroelio. Iroelio. Ay, por tu madre, pero ustedes son hermanos. Ay, porque los nombres están, los nombres están pésimos. Gracias a Dios que a ti te pusieron Mario. Sí, ¿eh? Gracias a Dios que a ti te pusieron Mario. Ah, no, no, no. Yo soy Mayito, es claro. ¿Mayito o Mario? Mario, Mario, Mayito. Ven acá, niño, hablando... ¿De dónde tú eres? Yo soy de Perico, Matanza. De Perico. Matanza me encanta, te voy a decir una cosa. Esa es la Atenas de Cuba. Yo tuve una pareja, yo tuve una parejita, porque yo sí he tenido pareja, que era de... ¿De Pedro de Tancú, seguro? No, 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 él se llamaba Calixto, yo le decía Cali, él era de Calimete. De Calimete, al lado Perico allí. Claro, yo me metía con Cali en Calimete, y era pasada de maravilla, una preguntita sencilla. Iroelio me dijiste... Iroelio, sí, bueno, para servirle. ¿Te gustan los pájaros? Bueno, sí, yo tenía Canario, tenía también Domeini. Ah, esa es la idea. Yo a los guajiros siempre... Un pet shop. Aquí hay gente que le encanta lo que llamaba Braul, le encantan los pájaros, es enfermo los pájaros. Él siempre tiene como cuatro o cinco pajaritos en su casa, él pasa por allí, porque yo vendo... Ornitólogo se dice, ¿no? Ajá, ornitólogo. Los que crían los pájaros. Lo mío es pájaro, la madre, tú me entiendes. Porque los pájaros sí son importantes para la vida. Pero bueno, hablando... Y palomas, y las palomas también. Si te embulles a tener pájaros, te envío en cuenta sin problema, que yo te haga un arreglo ahí. Ahora, ando muy preocupado hoy con palomo. Yo tengo un amiguito en Cuba que se llama Palomo, la potranca de Fontanel. Siempre andábamos juntos para arriba o abajo. Tú veías a Palomo, la potranca de Fontanel, y al lado siempre estaba Mayito, la llevo de Bollero. Vine para acá y él anda ahora con... Anda con... ¿Cómo se llama este? Con Jordán. No son pareja. Pero la gente piensa que tú andas juntos... ¿Y Palomo fue pareja tuya? No, tampoco fue pareja. Amiguito mío, tú puedes ver dos gentes... Tú puedes ver ahí, a verlos juntos, ellos no son parejas. Bueno, sé, al menos, cuando yo sé, ellos no son parejas. Y entonces, ¿qué pasa? Que están preocupados por el tema ese que empezaste, los rusos en Cuba. Está fuerte eso. Así pensé yo ahí. Al punto que ya Palomo me ha morido y ahora la ha cogido con decirme Tabari. A mí no me estoy diciendo Tabari, porque mira, lo que está pasando en Cuba ahora, Irobelio, es como una recaída. Tú sabes los kurda, que se quitan de la kurda y vuelven de nuevo. Parece que Cuba tiene una recaída ahora de nuevo con los rusos. Así mismo. Y lo que viene es mucho con demasiada, las películas, yo no sé si te acuerdas, las películas rusas, había una película ahí, se me acuerda, Moscú no creen lágrimas. En la película yo empezaba a verla, a verla, tres horas, la gente llorando, pero Moscú no creen lágrimas, ahí terminaba. Después te metían Tío Estiopas. Tío Estiopas, los muñequitos. Ay, chicas, esos muñequitos, eso es, para traumatizar a los muchachos. Machenca. Machenca. Y el lobo. La desoyenadora. El desoyenador y la pastora. Me acuerdo de Tío Estiopas, porque es un muchachito como que trancado, con estreñimiento. De palo. Yo lo veía así. Pues bueno, y entonces después, los perfumes rusos. ¿No te acuerdas? Cremena. ¿Te acuerdas de Cremena? Cremena. Pero entonces te da la carne rusa, te ha acertado la carne rusa, pero te metían la lavadora y el ventilador. Era un paquete completo rusos. Ay, te digo más. Mira, porque yo he tenido pareja, yo sí he tenido pareja. Una vez, conocí a un ruso, Dimitri, lo conocí porque tenía dólares en la diplotienda. ¿Te acuerdas de la diplotienda? Es que Cuba no siempre estaba escondido hasta en su país. Los celulares, busco nuestros dineros. Con dólares, tú me digas. Dimitri, él me compraba cosas y después empezamos a intimar. Pasamos la raya, ¿tú me entiendes? Y entonces, lo único que yo nunca suportaba, digo, tú sabes, cosa era ahí, el olor. Yo eso lo decía, yo lo decía, el olor. Porque además, abajo el brazo. El cebolla pura. Yo decía, niño, y no era culpa de él porque se bañaba y se volvía a bañar y otra de arriba de él. No, pero es que es por la cebolla de la calenca. Es que yo no sé, porque él me explicaba que parece que son de los ancestros. Ellos se criaron en las estepas. Y entonces, ese olor orientaba a los animales bajos, a los osos, a los lobos y esas cosas, y eso lo fueron heredando. Pero bueno, la vida de todas formas, allá con la recaída, ya se lo dije. Mira, llamada. ¿Quién está llamada? Palomo. Palomo. Palomo, la potulanca fontanal. Es mejor escuchar a mí. Atiéndalo, atiéndalo, atiéndalo. Tabari, ¿de qué? Tabari, ¿de qué? No te pongas pa' esa. Mira, con el mayor respeto. Y Roel, me dijiste, ¿no? Y Roel, lo sé. Tengo que ir. No, fíjate. La galleta. Mira, la bronca que yo tengo preparada para cada cantante, te la voy a amar a ti para que te entere. Oye, discúlpame, ya me tengo que ir. Sí, ahora yo te llamo. Ahora yo te llamo pa' allá. Ay, gracias, Roel, por tenerme invitado aquí. Un lunar. Pues nada, tiene toda la razón. Vamos a virar pa' atrás. Vamos a virar pa' atrás. Y entonces, no sé, ¿qué remedio le podemos...? Sí. No, no, no. Yo sí te digo que yo ni sé, ni me imagino, ni quiero saber. Porque ahora volver a hablar ruso, eso es una locura. Volver a hablar ruso. Pero bueno, espacios entonces, Tabari. Pues sí, le traigo el gran especial por el Día de las Madres en Sunset Smile Creation. Si te haces el diseño de sonrisa completo, el Dr. Rubín te regala un viaje a Orlando o a un crucero. No se pierda esta espectacular oferta en Sunset Smile Creation. Llame ahora o visite una de nuestras clínicas, Sunset Smile Creation. Y es que se acercan fechas muy importantes en las que no estar comunicado con los nuestros es un pecado. Llamada Real te acerca a los tuyos. Por eso yo te recomiendo Llamada Real. Una compañía que por muchos años me ha dado la oportunidad de unir a los nuestros. Yo quiero que tú recargues, quiero que tú te comuniques y quiero que descargues la aplicación de Llamada Real. Hay mucho para ofrecer en Llamada Real. Así que yo te lo recomiendo. Llamada Real. De las buenas oportunidades que tiene la vida, hoy quiero que te enceres, Ramosito. Miami Lakes Adult Day Care y Paradise Social Club Adult Day Care. Como verás, cuidado personal para todos. Aparte de eso, peluquería, manicure, transporte, desayuno, merienda, almuerzo, fiestas, excursiones, de todo. Hay una manera en la cual usted, marcando el número o llegando hasta la dirección, puede pertenecer a esta gran familia. Está en manos de personas que yo le garantizo que tienen el corazón en el centro del pecho y por supuesto que su experiencia y su conocimiento le va a garantizar a los suyos la tranquilidad que ellos merecen. Muchísimas gracias, Lucho. Como en casa. Como en casa. Si quieres tener el número de un amigo es el 786-541-3203. ¿Es o no es? Si vienes a mi tienda y vienes con tus hijos, recuerda que tus hijos en mi tienda son mis hijos y los voy a cuidar más que tú. Estaba pensando en tener un hijo con Lili. ¿Es nada más en tu tienda? De donde tú quieras, pero te voy a cuidar aquí. Willy a joyería, con más amigos que clientes y además con una experiencia única. Ven, visítalo y conviértete parte de esta familia. Más amigos que clientes, eso es lo que somos. Cuando vengas no dejes de despedirte de él. A él le encanta que tú te despidas. Caballeros, no se pierdan el show de hoy viernes, porque viene una señora que yo adoro y me cae más bien pura. Deja que ustedes la vean. Ella es súper feliz porque mira que hacía tiempo que esa vieja no veía Carlucho y le trae una clase de propuestas. Ay, Dios mío. Disfruten el show de hoy viernes, que está buenísimo. ¿Cómo está usted pura? Ay, estoy más contenta. ¿Cómo está? Estoy contenta. Yo pensé que usted estaba para allá. ¿Para dónde? Digo, para Cuba, no está allá, para algún lugar. Sí, yo fui pero no entré. ¿Y eso? Porque costaba 20 pesos la entrada y no tenía. Ay, hubiera hablado conmigo. Toda esta gente cogieron entradas gratis y que las mandó. Mentira. Todos. Ay, tú pero... ¿Se sabe que usted nada más tiene que levantar el teléfono? Sí, pero es que nosotras éramos tres. No importa. Mi hermana, la perra y yo... No, pero no sé si para la... No, pero si usted me va a conseguir una entrada a mí, no me va a negar dos entradas de basura más. Ok, está bien, está bien. No, porque la ridicule. Llega usted un poco. ¿Cómo está usted? Bien, la verdad, bien, bien, bien. Bien, contento. Yo le dije a mi hermana, hoy lo voy a poner contento a él. ¿Sí? ¿Cómo con qué? Porque hoy sí lo reconocí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ya se dio cuenta quién soy? Yo sé. Yo dije a mi hermana, más nunca me va a hacer pasar una pena a mí. Qué bueno, qué bueno. Usted desde chiquitico, de chiquitico, trabajó en la televisión. ¿Cómo no? En un programa infantil. ¿Cómo no? Ese soy yo. En un programa infantil, ¿verdad? Ahora sí, ahora, ahora sí. Yo sabía que un día usted le... Usted era el que hacía de tristolino. ¿Eh? ¿Alegrina? ¿Alegrina? No. ¿Alegrina? No, si Alegrina tenía las mismas verbas, si era Alegrina. ¿No? Bueno, ya, ya. Beso lo vamos a conversar después. Ay, mijo, aquí estoy. Más mal. ¿Por qué? Ay, hijo, porque imagínate tú que estoy yendo a una cita con el psicólogo. No. Sí. El problema es que me venía sintiendo mal y tenía mucha, mucha descompensación en los nervios. Tenía mal carácter, mal dormir, oiga, una irritación. Y entonces, lo peor que yo tenía era que yo la cogía con todo el mundo. Un mal carácter. Y entonces, yo fui al psicólogo. Y dice el psicólogo que yo lo que estoy presentando es, déjame ver si me acuerdo del diagnóstico, porque tú sabes que la memoria me falla, era un cuadro, que yo lo que tenía era un cuadro, un cuadro por la abstinencia sexual. Eso, era lo que tenía. Así que, por no tener relaciones. Sí. ¿Qué dijo? No, no. Porque es que yo no oigo bien. Algo de Nancy Pelosi, fue lo que oí, pero míreme. Y entonces, bueno, la abstinencia sexual da esos síntomas. Así que se... Sí, da como mal carácter. Retención. Sí, y yo digo, por eso es que llega aquí a hecho una fiera a veces. ¿Yo? ¿Eh? Y yo no te comprendía, es verdad, que uno tiene que ponerse en el zapato del otro. Ah. ¿No es verdad? Sí. Y ahora es que yo te entiendo a ti, mira. Pero yo ni sabía eso, mira por qué yo estoy así. Mira, mira tú. Y entonces yo fui al psicólogo, entonces yo le expliqué a él que yo era soltera y era señorita. Y dice que eso no tiene nada que ver para que tú veas. Dice que la mujer indirita, dice que tiene un reloj biológico, que cuando ese reloj chilla, hay que atenderlo, que te va avisando de todas las cosas, ¿ves? ¿Chilla? Sí, como que se dispara, ¿ves? El reloj. Que te avisa. Por ejemplo, el más carácter mío es que me está avisando de algo y yo no lo estoy atendiendo. Y entonces él me explica también que, por ejemplo, en las parejas, cuando esos reloj biológicos del hombre y de la mujer, uno anda por un lado y otro por el otro, ahí es cuando se jode la cosa. O sea, que tienen que estar juntos. Sí, porque, por ejemplo, en varias ocasiones las mujeres pueden tener un reloj biológico moderno. Y el hombre anda con un reloj de los viejos, de los del cucu, que tú tienes que dar. Cuando el cucu, cuando el cucu no, ¿ves? Pero es un cucu, un pato, lo que tiene un seco. El cucu es cucu, cucu. Y entonces ahí es cuando la cosa se dispareja. Ya. Entonces yo le volví a decir, pero es que yo no tengo marido. Claro. Y entonces me dice, mira, pura, usted para amar a otra persona, usted tiene que empezar por amarse usted mismo. Qué lindo eso. Y entonces yo le dije, ¿qué es? Meterme como los adolescentes y eso que no tienen novio. Que se meten en el baño varias horas y eso. Dice que no, que no, que no era eso. Que no, que no. Que no era eso. Y ahí veo a Lazarito embullado. No es eso, no. No, no. Mira, dice que yo tengo que complacerme a mí misma. ¿Ah, sí? Que tengo que cuidarme, que mimarme, que tú sabes que amarme a mí primero. Y entonces en eso estoy. Se está amando. Yo a usted no le respondo. ¿Por qué tú no botas la cantidad de pajusos esos que tú? Ah, bueno, íbamos bien, íbamos perfecto, íbamos perfecto, pero bueno. Entonces, después mi hermana me regala. Yo sé, yo sé. Mira, estoy en eso. Está en... En amarme a mí misma. Qué lindo. Claro, pero no, eso no es así. No. No, porque para amarme a mí misma yo primero tengo que conocerme un poco más. Ah, usted se está conociendo. Salir conmigo. Ah, ¿está saliendo con usted misma? Sí, el otro día me fui, salí conmigo misma a un restaurante. No. Me llamé y me dije, pura, vamos que te voy a invitar a comer. Qué lindo. Muchacho, y para que tú veas, no la pasé mal. ¿Con usted? Sí, conmigo misma. Qué bueno. Claro, que eso yo no lo voy a poder hacer todos los días porque usted sabe la pincha lo mala que está. Sí, sí. Y entonces, restaurante caro, caro, y yo le dije, me dije a mí misma, pide lo que tú quieras, que eso va por mí. Muchacho, y cuando fui a pagar la cuenta, tuve que pagarla yo. No, 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 yo te digo a ti. Es decir, que se enredó usted misma con usted misma. Sí, sí, sí. Y entonces, nadie, estoy conociendo. Pero qué bueno que vaya paso a paso. Y mi hermana celosa. ¿Por qué? Porque como ella no tiene una relación hace tantos años, ella no entiende cuando una persona está conociendo a otra. Dios. Entonces, dice que yo lo que estoy es hablando sola y que me estoy volviendo loca. Ella no entiende. No entiende. No entiende. Entonces, ella tiene miedo que yo me vaya a vivir conmigo misma y que la deje sola a ella y a la perra. Qué bueno está lo que están sonándose allá. Óigame. Mira. Dios mío, qué bueno está eso. Yo ando corriendo porque yo quiero salir a ver si tú me prestabas un dinerito poquito o porque yo me quiero ir a tomar una cervecita ahorita conmigo. Porque tú sabes lo que descubrí. Con usted mismo. Que cuando yo me emborracho es cuando mejor la paso conmigo. Pura. Bueno, eso, mira. Pura. Mira, mira, para que no me tengas que dar dinero, ¿por qué tú no te embullas? A salir conmigo. Y te vas con nosotras, conmigo y conmigo. A tomarte una cervecita. Yo. En el descapotable, tú te imaginas nosotros tres en ese descapotable. Yo como el show se ha acabado aquí mismo, pues escojo irme con pura. Sí, conmigo. A tomar conmigo mismo. Ahí está. Ahí está, nos vemos mañana. Porque llegó la temporada y tú no te lo puedes perder. El mejor cangrejo que tú puedes encontrar en Miami lo tiene Adrián Fitch. Por supuesto que al precio que tú no imaginas tienes que llegar a Adrián Fitch y disfrutar y degustar del mejor cangrejo de este pueblo. En temporada de cangrejo, Adrián, oiga, la mejor de este pueblo, la mejor que sale del mar es la que tiene Adrián. Por ahí te vas a encontrar muchos negocios, pero como el que tiene este ser humano, que es mucho más que un negocio, es un lugar donde vas a poder resolverlo, te vas a poder echar para adelante y además donde vas a encontrar tu escúrrer a un precio que nadie te puede garantizar. Dile tú. Correctamente. Vengan a visitarnos el parche de show de Carlucho y van a ver los precios especiales que tenemos para ustedes y el trato mejor que ese no lo van a encontrar. Oye, ¿hace falta para comprar un escúrrer tener mucha plata? No, con cero de un permiso, solamente teniendo pasaporte y cuenta de banco, puedes venir a nosotros y te vamos a ayudar. Ven, Adrián, más escúrrer. Pregunta por el caballo. ¿Qué tiene aquí? Un equipo que te va a ayudar. Con mucho gusto los vamos a estar esperando. Hazlo ya. First Financial City Center Doral cuenta con 23 años de experiencia en la industria financiera. Un equipo de profesionales que están dispuestos a llevarlos de la mano y guiarlos en el proceso de obtener el sueño americano en la Florida. El mayor empeño de First Financial City Center Doral es proteger cada uno de los pasos al financiar la compra o venta inmobiliaria deseada. Llama ahora al número que aparece en pantalla. No te vas a imaginar los incentivos que obtendrás mencionando el show de Carlucho. Los compañeros, los he mandado a llamar porque les tengo una buena noticia. Llegó el pollo. No, no es eso. Ah, ya, ya, ya sé. Se va a ir a Canel. Fíjate lo que te voy a decir, fíjate lo que te voy a decir. Cuidado, controla tus palabritas, espermatozoide disidente, ¿oíste? Por favor, señor, por favor, dejen al hombre que hable. Oye, primera vez que trae una buena noticia y no lo dejen hablar. A ver, ¿cuál es la noticia? Bueno, nuestra unidad ha sido seleccionada para una visita sorpresa del gobierno provincial. Ah, mira qué bien. Una visita sorpresa y eso lo están diciendo a todo el mundo. Claro, así son las visitas sorpresas del gobierno, pero parece mentira que usted pregunte una cosa así. Venga acá, Armando, ¿y por qué nosotros tenemos que creer que eso es una buena noticia? Porque cada vez que hay una visita sorpresa, sorpresivamente aparece una cantidad de comida que la trae la visita para dársela a la gente. Y mientras más alto sea el nivel de la visita, más calidad tiene la comida que trae. Ay, ahora sí se puso bueno esto. Hace falta que el que venga sea Díaz Caner para que nos den filete miñón. Así me va, yo no tengo mucho tiempo para explicar esto. Esto al final está todo organizado por el partido. El partido está por encima de todo, del cielo de todo. Sí, verdad, onipotente. Van a ser tres pasos, de forma escalonada. Anota ahí. Sí, yo la anoto. Me estoy anotando que esto es bien, estoy cronometrado, esto es un reloj. Sí, es un reloj. Bien, lo primero que va a suceder, a las 16 horas. Espérate, espérate, ¿esas horas es aquí en este país? Los horarios militares, pero ¿qué pasa? Ah, militares. Es verdad, tienes que aprenderte eso. Mañana te dicen, a las 13 horas ataca el enemigo. Y tú no sabes qué. Es que el reloj mío nada más tiene dos zapaditos. 14 horas, ponga ahí. 14 horas. Ah, 16 horas, 16, me equivoqué, 16 horas. 16 horas. Ahora, lo primero que va a suceder es que todos los consumidores de la Unidad 61 tienen que estar aquí. Todos. ¿Aquí? Aquí. Espontáneamente. Aquí. Aquí. De forma espontánea. Espontánea. 16 y 40. 40 minutos después de las 16 horas. De las 16. De forma sorpresiva aparece la comisión aquí, de la visita, que va a aparecer aquí en la Unidad 69 con la comida que trae. Ay, Dios mío. De forma, siga escribiendo 16 y 40. 16 y 40. Este es el paso, está claro en esto, a las 16 y 45. ¿Qué va a pasar? De forma sorpresiva va a aparecer un periodista, el noticiero, con un camarógrafo, del noticiero, un camarógrafo, que va a firmar de forma espontánea la entrega a uno de los consumidores de la Unidad una java con un pollo y dos botellas de aceite. ¡Pero van a tirar la casa por la ventana dos botellas de aceite! Sí, nosotros, compañeros, queremos que sea la compañera Elda la que reciba esa java con el pollo y el aceite. No, 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 yo, 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 sí, 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 por supuesto que es a Elda, ella a lo que más espontánea le va a quedar el hecho del recibimiento, como ella siempre está pendiente de la comida. Lo que hace fuerte es que no se desmaye cuando vea los dos pomos de aceite. Yo no me voy a desmayar, yo no me voy a desmayar tú, sos desafecto, porque yo estoy preparado para la defensa de la tercera etapa, tú sos gusano. Elda, Elda, con suerte no tenemos tiempo, mira. No, que me quieren distraer la gusanera. Tranquila, mira, lo que va a pasar es el presidente del país va a llegar ahí, alante de ti, y mira qué te va a hacer, te va a tocar, tienes que tener cuidado, porque a veces tocan duro y tú vas a tratar de aguantar. Ah, me aguanto. Y te va a preguntar de forma espontánea, seguro, cómo tú te sientes. ¿Y yo qué digo, vos lo odias? Lo único, es una oración, lo único que tienes que decir es, agradecida a la revolución. Espérate. Más nada. Agradecida. Ahí no metas ni de mesia, la loca esa que dio los zapaticos, eso quítalo, es. Agradecida a la revolución y punto. La revolución. Qué clase sorpresa eso. Oíste, eso está más ensayado que un concierto de la Sinfónica Nacional. Para la revolución. Oye, oye, tú fíjate lo que te voy a decir a ti, te voy a decir a ti, pues tú, Cho Figueredo, tú tratas de que esta actividad quede espontánea y orgánica, porque si no, la voy a coger contigo, para que te enteres. Ahí, cógela con él. Digo, ¿por qué, boludo? ¿Qué tengo que ver yo con esto? Puedo ser una rata intelectual, porque además tengo que cogerla con cualquiera. Bueno, en fin, compañero, que si ya todo fue explicado, entonces nos vemos mañana por la mañana para recibir la visita sorpresa. Agradecida a la revolución. Ahí, nada más. A la revolución. Esa es la cosa. Agradecida con eso, con el consejo. Que no, niña, que yo no tengo que estar yendo a ninguna actividad que me mande nadie. Oye, oye, que eso es una tarea de la revolución. ¿Y quién te dijo a ti que yo soy alumna de la revolución para que me estén dando tareas? Oye, usted tiene el tamañón ese que tiene porque la revolución se lo ha dado todo usted. Y además, yo sí soy una alumna de la revolución y a mí me mandaron a citar a todos los vecinos que estuvieran a las 16 y 35 en la bodega para la visita sorpresa en horario militar. ¿Y te vas a quedar frío? ¿Sí? Frío te vas a quedar. Adivina lo que me va a dar el gobierno. ¿Qué te va a dar? Dos pomos de aceite, mi amor. ¡Ay! Mira, ay, dos. Ay, mi amor, a mí no me hace falta aceite. Yo estoy explotada en mi casa en aceite. Mi amor, tú lo que estás explotada en tu casa es en vaselina. Lo que estás explotada es caral. Ay, tú, chozo, guía, chismosa. Me está entrando una llamada. Cállate. El seguro es un extranjero de esos los que tú te vengues. No, es mi amigo el chama. Échate para allá que voy a hablar con él en privado. Dime, chama. Ah, que vas a ir a la bodega a las 16 y 35. No ve, que todo el mundo va a estar ahí. Ah, que vas a gritar libertad cuando estén los dirigentes y el camarón, Rafael. No. Me parece muy bien, chama. Yo también voy a ir y voy a poder a ti. Vamos a gritar libertad a las 16 y 35 ahí. Niña, dile, oye, oye, descarada. Oye, pero estos dos son un peligro para la patria y para la revolución. No, y para mis dos pomos de aceite. Ah, no, pero yo voy a ir a ver a Floro y se lo voy a contar todo y tú vas a ver cómo es. Yo le voy a achivar el plan a ellos. Tú vas a ver. Señores, estoy preocupada, pues. Ya son las 16 y 40 y la visita sorpresa no llega. Bueno, quizás llegan a las 16 y 43 para que son las sorpresas, ¿verdad? Fíjate, fíjate lo que te voy a decir, porque esto no es un momento de risita, ¿no? Esto mira, si algo, tú puedes estar seguro, es que nuestros dirigentes jamás han tenido un atraso. Ah, ¿no han tenido atraso? Sí, de retraso. Pues mira, lo decimula muy bien. Mira, todo un zapati sucio. Deja la risita esa. No vaya a ser que a ti te lleven precios y en vez de coger dos pomos de aceite, te coja cuatro, ¿oíste? Sí. Ven acá, Mandy. ¿Y no se puede ir adelantando y repartiendo el pollo y el aceite y eso? No se puede, compañera, porque el problema es que ese pollo y ese aceite lo trae la visita. Espontáneamente ya está ensayado así. Agradecida por la revolución. Es así mismo y agradecida por la revolución. Pero tú sabes qué pasa. Además, esto está cuadrado, esto no es primera vez que se hace. Eso se ha hecho en otras bodegas, eso es un reloj, esa gente lo tiene así. Además, porque eso será para el noticiero para que salga por la noche, te das cuenta. A mí lo que me preocupa todavía es por qué no ha llegado la visita. Bueno, a lo mejor tuviera un problema con el transporte. Ay, Mandy, por favor, si hay un problema que no tienen los dirigentes de este país, es con el transporte. Bueno, bueno, basta, se acabó, se acabó el mitin revolucionario, a gritar gusano para otra parte. Ay, 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 un momentico, Floro, Floro, un momentico, ¿qué es lo que está pasando ahora, Floro? Nada, que me interese que el Chama iba a gritar cosas en contra de la visita esperada. Ay, por favor, Floro, tú le vas a hacer caso al Chama, él siempre está diciendo eso, mi hijo, y nunca hace nada. Ah, ¿sabes qué? Pero yo sí, yo sí hago, y hago mucho por esta revolución. Así que, ¿tú sabes lo que hice? Fui al Partido Provincial y le dije todo lo que iba a pasar aquí. Ah, guau. Así que, mira, pasaron la visita para otro barrio y ya está. Hay que conocerme y respetarme. ¿Qué, qué? No, que, nada. Hay que cuidar a nuestro dirigente. Mira, tú, ya, lo que había que cuidar era los dos pamos de aceite y el pollo. Mira, quítate de adelante a esos pájaros de malagüero. Ay, Dios mío. Ven acá, Floro, ya yo no te dije a ti una vez que un revolucionario tiene que ser obediente y no estar pensando por su propia cabeza. Mandy, pero que hay que cuidar también nuestros líderes. Ay, Armando, Armando, Armando. No hay una tarea que se te ponga a ti en las manos, se caiga a la vez. Fíjate lo que te voy a decir. Ahora mismo, Armando, usted es la vergüenza de la cadena alimenticia. Lo tengo que decir a ese lugar. Bueno, yo me voy para mi casa a darme un masaje con el aceite que me sobre y me resbala porque en esta bodega no me iba a dar nada importante. No sería nada importante para ti y todo. Tú sos jinetera porque tú tienes divisas, pero tú sabes el tiempo que hace que esta que está aquí no divisa. Dos pomos de aceite desde el segundo. Ay, qué sé yo, chico, ya yo perdí la cuenta ya. Floro, vamos un momentico allá atrás al almacén que tenemos que conversar una cosa. ¿Qué pasó? Vamos a conversar una cosita. Ay, Armando, con ese tubo otra vez. Acuérdate que yo tengo fragilidad capilar. No, tranquilo, si yo lo que te voy a hacer es una crítica constructiva. ¿Una qué? Te van a tener que reconstruir el costillar completo. Ay, Mandy, por Dios. Pensar por ti mismo. Y tú, arranca por ahí si no quieres que te meta preso por aburrimiento. Arranca. Ay, Cuba, caramba. ¿Qué va a pasar contigo? Si quieres eliminar hasta un 75% de tus deudas en tus tarjetas de crédito, llama a Deuda Cero. No lo pienses más. Que al fin, después de mucho tiempo, estoy libre de deuda 100%. Mil gracias, Deuda Cero. 100% los recomiendo. Si estás agobiado con las deudas de tu tarjeta de crédito, llama a Deuda Cero. Vive libre de deudas. Deuda Cero. La solución a tus problemas financieros. Llama ya. La consulta es gratis. Elimina esas deudas hoy mismo. Mi amor, mira, aquí ñoca barato. Mira, aquí tenemos todo. Por esa embulla, ¿no? El hueito rosado que viene con su botica, su rubito y todo. Mira, ¿te acuerdas de aquello? Esto. Para sujetar el ombligo y no se escape. Eso hace tiempo, ¿sabes? Tenemos ahí arriba, mira, los mosquiteros, tenemos rosado, amarillo y azul. De todos los gustos, por si hembra, por si es varón. Tenemos botica para niños, tenemos tetera. Tenemos la suerte de estar aquí. Y es que suerte, esta es la tienda en que usted debe venir. John, qué barato. Pero qué barato. Te traje al mejor restaurante de comida española de toma, a mi Sancho restaurante. La casa de cochinillo. Eso se nota de que nos pusieron a plato. Oye, tremendo chuletón de huey que te está comiendo. Y rico y sabroso. Sancho restaurante, lo mejor de lo mejor. Sancho, ya me dan tijolto para que coman con nosotros. ¡Sancho! ¡Ay, qué clase de calor! Voy para el refrigerador. ¡Ay, mi madre, yo no puedo! Dime, sobrino. ¡Heló, tía, cómo tú estás! Aquí metí adentro del refrigerador que se me rompió el aire acondicionado. ¡Vaya, María! Mira, yo conozco una compañía que se llama AC Guys. Convencional de Carlucho. Te dan un 20%. ¡Ay, sobrino! Ven para acá para que estés aquí y me acompañes cuando ellos lleguen. Sí, yo te espero 10 minutos. Sí, aquí metí en el refrigerador. ¡Guau, qué puntualidad! Las dos en punto. Ese tiene que ser el delivery de Tania's Catering. ¡Pasa! ¡Hola, señor Emilio! ¡Hola! Aquí está su delivery de Tania's Catering. Muchas gracias. Y como siempre, calentico y delicioso. ¡Qué clase de calidad! ¡La de Tania's Catering! ¡Ja, ja, ja! Y no solo eso, mi viejo. Tania's Catering siempre te trae el menú de la semana. Gracias. ¿Qué sería, mi vida, si no existiera Tania's Catering? Para eso estamos, mi viejo. Y acuérdese escoger antes de jueves para tenérselo todo listo. Tania's Catering, lo mejor de la ciudad. Pues tengo la oportunidad de tener con nosotros hoy un emprendedor, un luchador, un hombre que decidió su camino y escogió su andar sobre lo difícil y en lo difícil camina. Y mire usted que es la solución para mucha gente que cree que hay un imposible. Y me refiero a Osmel, que es el propietario. Pues de este dealer que está en pantalla, que está situado en la 2728 del Noruega y la 27 avenida. Te doy la bienvenida. Muchísimas gracias, Carl. Y quiero que me cuentes lo que puede encontrar nuestro público en tu lugar cuando a él llega. Bueno, ante que nada, calidad. Me defino mucho por la calidad, por tratar de vender un producto bueno, que el cliente tenga la oportunidad de montarse en su carrito, ya sea las personas que están, como usted sabe, recién llegadas al país y quieren emprender en muchas cosas, quieren salir adelante. Y un carro hoy en día no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad. La gente que llega al país, tú sabes que a veces cuando uno llega dice, yo podré comprar un carro, ¿qué tengo que tener yo para venir a tu dealer? Solamente con su pasaporte puede salir manejando. Si tienen, por supuesto, un poquito más de estabilidad, ya tienen cuenta de banco, ya tienen licencia, tienen buen crédito, por supuesto. Mucho mejor. Mucho mejor. Pero solamente con el pasaporte les puedo ofrecer. ¿Carritos para la familia y carritos para trabajar también? Para trabajar también tengo algunos pick-up trucks, tengo SUVs y carritos sedanes. Tú eres un hombre que tuviste mucha suerte al tener un lugar que está sobre la 27 avenida, que no es difícil llegar, que si vienes por la 27 lo vas a encontrar allí. Correcto. Cuando la gente llega, es decir, para que la gente llegue a tu lugar, ¿cuáles son los días específicos que puede ir? ¿Hay días en que abre, días en que no abre? El único día que yo descanso es el lunes. Fuera del lunes, de martes a domingo, estoy abierto todos los días. ¿Y la gente te encuentra a ti cuando va allí? Yo soy el propietario del lugar y además soy quien le va a hacer el financiamiento a la compañía. Quería que hablemos de eso, del financiamiento. ¿Con qué compañía o con cuáles compañías trabaja? Trabajo con varios bancos, pero ahora en estos momentos quien está ofreciendo las mejores oportunidades de financiamiento es un banco que se llama Westlake Financial. Que están muy flexibles a todas las personas. Se han dado cuenta que muchas personas nuevas que están llegando a un mercado grande, de que no hay crédito, están empezando crédito nuevo, recién llegado. Entonces le están dando la oportunidad a todas esas personas de empezar a establecerse financieramente en este país. Como usted sabe bien, el carro es una de las cosas que primero te empuja a establecer un crédito en este país. Y ellos se han dado cuenta de eso. Están tomando el riesgo de financiarle a todo el mundo, pero lo están haciendo muy bien. En lo que ha estado sucediendo esta entrevista, pues hemos estado viendo imágenes de lo que existe en el lote y de lo que usted puede encontrar. Pero estoy seguro que hay un especial. Sí, claro que sí. Por estar primera vez con usted, quería darle un especial que yo sé que va a ayudar mucho a los consumidores. Voy a regalar, voy a descontar del down payment 500 dólares para ayudar a las personas o les voy a cubrir su primer pago. Tú estás diciendo que el que vaya de parte del show de Carlucho ahora mismo tiene ese descuento. Tiene ese descuento. ¿Qué está esperando usted? Si ahora mismo tiene que arrancar para el 2728 Norgoy y la 27 Avenida. Solo tiene que decir por la puerta, vengo porque lo escuché en el show de Carlucho. Y aprovechese de las ofertas que ahora mismo acaba de anunciar su propietario aquí en nuestro programa. Para los que recién llegan, para los que lo necesitan y para los que andan buscando una solución en este país para comenzar. Ahí en pantalla está la información. Yo te lo agradezco. Muchísimas gracias. Y continuamos con mucho más hoy en nuestro show. Aquí nos encontramos en el campo de batalla, en el campo de construcción de Rey Los Glass. Aquí tenemos a Raúl y a mi amigo Reinier que van a explicar sobre este proyecto. Sí, es un proyecto en colaboración con Century Building Home. Estamos desarrollando 14 casas nuevas. Y ha sido un proceso muy bonito de estos tres meses que se ha logrado satisfacer todo este proyecto. Y ya, como pueden ver, esta casa ya ha terminado. Y ya saben, tienes que encontrar con esta compañía. Porque es profesionalidad y calidad. Y si quieres reemplazarla de tu casa, no pierdas más tiempo. Rey Los Glass, aquí estamos. En Presidente Supermarket lo puedes encontrar todo. Lo único que se me pierde a mí es Lili. 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 Presidente Supermarket, precio y calidad. Lili, te me pierdes. Ay, pero cómo no me voy a perder entre tantos especiales, mi amor. Aquí en Presidente lo encuentras todo al mejor precio. Y ahora, mucho más. Presidente Supermarket, grande entre los grandes. Lili, ven a ti. Presidente Supermarket. Un saludo muy especial. Mi nombre es Alejandro Cardona. Soy inversionista y empresario. Y quiero invitarte al seminario Creando Riquezas. Este es el mejor entrenamiento de finanzas personales y bursátil en el mundo hispano. Muchos países en el mundo han presenciado este seminario y sus vidas han cambiado. Si usted está buscando la forma correcta de hacer que el dinero trabaje para usted, de escoger acciones, de poder conocer cómo se mueven los índices bursátiles, el Nasdaq, el S&P 500, el Dow Jones, el Seminario Creando Riquezas es la mejor alternativa. Puede visitarnos en la página seminariocreandoriqueza.com o llamando a los teléfonos que se encuentran en pantalla. Vamos a hacer un análisis muy extenso de cómo escoger acciones. También vamos a hablar de derivados financieros y este es el mejor evento para aprender a invertir en los mercados financieros. Te esperamos. Bueno, nos estamos invitando para el programa de nosotros, para el viernes, donde va a estar acá el Sobrero Nuevo. ¡Urbelito! ¡Urbelito! Ahí vamos a formar la bronca. Siempre formamos. No se pierdan eso. Siempre va a estar bueno. Y no competencia, porque somos los mejores. No, no, los estamos invitando. Él los está invitando. Y yo te estoy invitando a ti, que trate de hacer tu trabajo solo. Yo no te puedo traer bajo mi espalda o sobre mi espalda todo el tiempo. Que yo soy urbelito y usted es Tío Maraca. Pero nada más que actúan. Ah, porque tú no quieres trabajar conmigo. Es acá. Es acá, vamos a hacer un nuevo contigo. Es acá. Mira que tengo aquí. Yo trabajo solo, yo no así solo. Pero no te me vayas. Lo mejor de la semana. ¿Entiendes? Viernes. Viernes. ¿Cómo tú andas, primo? ¿Cómo está la cosa? Hace tiempo que no te veía. Oye, no, tú sabes cómo anda la tía. Sí, bien, bien. Bueno, tú sabes con sus mortificaciones y sus cosas que no se descansa, primo. No se descansa. ¿Y le has podido? Usted que vive solo, que usted lleva tantos años en este país y ha triunfado, ya tiene su finquita y tiene toda su comodidad. El que persevera, triunfa. Sí, así mismo. Y usted ha perseverado y ha triunfado y tiene sus acomodos. Pero yo tengo que seguir ahí hasta ver qué pasa. Y ahora... Eso le dije a usted. Aquí hay que trabajar. Sí, sí, sí. Y no está escondiéndose atrás de la guardarraya. No, no, pero yo he trabajado bastante. El problema que yo tengo ahora, Iruelio, es que... ¿Qué pasó ahora, mijo? Tú sabes que yo tengo a tío Maraca ahí viviendo con nosotros. Es marido. Porque el tío Maraca llegó y no tenía donde vivir. Ya, sí, ya. Y entonces... Incluso yo fui el que lo patrociné. Y entonces vino para acá. Y eso es problema suyo. Sí, pero bueno, es tío mío. Arré con él. Allá en Rincón del Perro me cayeron con la lucha, el Benito, que mira qué Maraca. Y traigo a tía Maraca y se me ha llenado de problemas. Porque él no tiene... No es que él tenga un problema grande, porque él tiene más o menos... Como viene con el parado, él tiene su acomodo. Pero el problema es que tío Maraca no cambia. Y entonces, ahora como está el lío ese de la nueva ley, ese de Santi, ese de los emigrantes, que los están parando donde quiera. Y que los emigrantes se están yendo de la Florida, están todas las construcciones paradas por ahí. Todo el mundo está parado. Es parado. ¿Qué hizo tío Maraca? Está recogiendo gente. Les está cobrando, es como una especie de coyote, Iruelio. Les está cobrando y me los tienen metidos ahí en la casa, Iruelio. Pero bueno, tengo cuatro bolivianos. ¿Lo cogen preso? Porque si te cogen en el carro un inmigrante, ¿tú también bajas? No, no, y si me los cogen en la casa, bueno, de todo tipo ahí hay mexicanos, cuatro bolivianos me tienen ahí, chiquiticos así. Hay una de las ambas, tiene sombrerita y todo. Bueno, me parece que estoy viendo Evo Morales ahí me tienen en la casa el día entero. Tengo dos argentinos también me tienen ahí que me entraron por la frontera y está caño uno de ellos. Sí, sí, eso suele ser así. Sí, y me tienen mexicanos, me tienen de todo tipo de gente, me tienen Maraca ahí y entonces me va a buscar un problema. Claro que sí. Porque además, ¿qué es lo que pasa? En todos esos países, cada país tiene su día de fiesta, como nosotros allá en Cuba, como aquí en Estados Unidos tiene día de fiesta. Hay frío. Ay, María. Y ahí Renato, me dejo un poquito de café ahí. Dale un poquito ahí, que largo. ¿Cómo tú andas, papas? Ay, chico, ay, mis proyectos y cosas. ¿Y entonces con esto? ¿Qué pasó? Un proyecto que tengo. ¿Y qué hice ahí? El mambí, el mambí, un proyecto mío, un negocio que te dio a ver de ahí. Esos son los problemas grandes que tenemos tú y yo, tío, usted todavía no está en condiciones de tener negocio en este país. ¿Por qué? Es que de la gente que trabaja aquí, en este, aquí en, en este canal, el único que tiene negocio es Carlucho. Hay un vecino mío que tiene una mansión al lado de mi casa. ¿Tú lo has visto? La bonita. Ah, sí, la bonita. Me están pagando a mí ahí, mira, me le cortan las uñas a los perros. Bueno, me la liman, le dan bello las uñas, me le quitan los bichitos a los guatacas, me tienen el perro bello, que ese hombre me lo va a agradecer a mí cuando venga allá. Ese hombre, el puertorriqueño, eso, el boricua, trabaja en inmigración, es oficial de inmigración. Ah, no, no. ¿Quién tiene la casa llena de inmigrantes? Sí, pero hay que decir, por si acaso alguien tiene el deseo de echarte para adelante, echar para adelante a alguien, tú tienes dos primos, me estoy en la casa. Yo he dicho algo, porque los primos de ellos yo les estoy pagando y es quien reparte el café, y que le corta las uñas a todas las viejas que están tirando los cartones, y tú, tú, yo he dicho algo, y soy igualito a ti. Y los tienes durmiendo en la casa del perro que andan ahí, porque son del tamaño tuyo. Tío, tío, pero esos son primos de uno y uno tiene que ayudarlos. Pero soy ilegal, soy ilegal. Pero es que yo no puedo recoger, que yo no soy el family ese, para estar recogiendo gente. El chico, pero si lo miren, mira, oye, si hay una gente sana, yo contigo algo ahí. Le pongo música en el patio, le cogeron a comprar una bomba de echar humo eso, y tengo toda la vieja que hay y toda esa gente llena de humo ahí. Sí, pero se está aprovechando de ellos. ¿De quién? De todos los inmigrantes que tiene ahí. Quizás es malo que vayan para su casa, pero están en el patio tranquilos. Que eso hace bulla, tío. Mira, el problema es que cada país de esos tiene sus días de fiesta. Ah, me imagino. Todos los días, cuando no es Bolivia, quien cumple, cumple México, y cumple Argentina, y cumple Brasil, y cumple Uruguay. Todos los días. Y es que pachanga lo que hay. Sí, porque le llegué a mí a hacer una peña. Voy a hacer una peña con todos los ilegales, y hacer una peña allí, vamos a unirnos, y hacemos una fogata en el patio, y cantamos. ¡Oh, mamá, yo, yo, yo! Y con toda la gente del mundo. Todos los niños, ¿no te acuerdas? Da la vuelta así. Eso lo quiere hacer yo con una ilegal. Usted va a explotar como cafunga. Buscarme el dinerito hasta que las cosas se arreglen. Yo fui ilegal también. Estaba en Ollín. No, no, tú no eres ilegal. Tú eres ilegal todavía. Yo tengo mis socias. No está aprobado, pues lo tengo. Yo estaba en Ollín, me fui para La Habana. Dicen que era ilegal. Vine para acá, entonces también ilegal. Entonces voy a pasarme toda la vida ilegal. No, no, no. Si usted vivía en Ollín y se fue para La Habana, eso se llama palestino. No, que además yo tengo mi novia allí, que está viviendo ahora allí con nosotros. Con toda esa cantidad de gente ahí. ¿Qué tú crees que puede pasar? ¿Qué puede pasar? La tengo durmiendo en la jaula canaria. Porque me la... Claro. Y la levantan. Me la levantan. Ya voy a decir una cosa para que no te sorprendan. A tu novia te la voy a sacar cría con un... Con un boliviano igualito. Le voy a sacar cría. Ve, yo voy a salir. Mire usted, mire usted, a ver, mire usted a ver qué hace con ese hombre, porque yo me voy. Yo no puedo. Yo me voy. No, 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 no. No, pero eso lo arreglamos después con un buen abogado. Oye, no, mira nada. Usted va a explotar. Hace falta que tú me ayudes el proyecto este. ¿Quién conseguía tu calancha para darle vuelta a todos los bolivianos? El manví. El manví y yo. Se llama el proyecto. Maraca.com. Puede ser, no puede ser. Habla con Carlucho para que me lo anuncie. Aquí, aquí, el manví. Por solo, ¿cuánto le puedes pedir al mí a cada uno? No, no, para eso te voy a dejar un argentino que hay aquí. ¿Qué? Que ese sí le pasa a la chagra a cualquiera. ¿Viste? ¿Verdad que sí? Ese va a hablar de dinero contigo. Proyecto Manví, 24 horas. Llame ya. Conmigo, usted tiene la solución. Llame ya. Ya sabe, ya volvemos con un poco más, porque esto sí me llegó hasta acá. A buscar billetes, que no hay nada. A buscar billetes. A ver, que la casa se te quedó pequeña, porque tienes muchos familiares de Cuba. Por ejemplo, la suegra. No hay problema, ¿verdad, Guillermo? Así es. Hay tantas oportunidades de ser propietario de casa en estos momentos que es increíble. Déjeme guiarlo hacia su nuevo hogar. Guía, mamí, también. Y yo creo que te voy a traer a la ojera. Ya, mamí, ya, mamí. Ante una urgencia médica, usted nos puede llamar al teléfono en pantalla 24-7 y un miembro de nuestro equipo clínico lo asistirá en su hogar. Usted no está solo y su salud es nuestra pasión en Univida Medical Centers. Contamos con un servicio de atención dedicado y enfocado a tus necesidades. Electrocardiograma, radiografías, ultrasonido. Con Univida en su hogar queremos elevar la calidad del cuidado médico. Disfrute de Univida Medical Centers porque la salud es vida. Univida. 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 Gracias por ver el video.